El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presidió el viernes 11 de octubre el acto de celebración de la patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Batalla del Salado en Madrid. Al acto también asistieron la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Avera, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, teniente general Laurentino Ceña y el general de brigada jefe de zona de Madrid, José Berrocal, entre otras autoridades civiles y militares. Se impusieron varias condecoraciones, entre las que destacaron cinco grandes cruces y dieciocho cruces de plata del mérito de la Guardia Civil. 63 años después, en 1907, fue inaugurado este cuartel. Desde entonces, el patio de armas en el que nos encontramos viene siendo escenario, en las proximidades del 12 de octubre del acto en que los Guardias Civiles de Madrid nos reunimos para celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar, nuestra patrona. En esta conmemoración renovamos anualmente nuestro compromiso de servicio a la sociedad y lo hacemos ante los testigos de la importancia de las autoridades aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan importante. Es una magnífica ocasión para que los ciudadanos conozcan aún más vuestra labor y para que compartáis el orgullo de formar parte de una de las instituciones más valoradas por los españoles y más reconocidas internacionalmente. Guardias Civiles de profesión y de corazón, hijos e hijas, esposas y esposos del cuerpo, amigos y personas cercanas, todos los integrantes de esta familia, sentiremos de nuevo los valores y principios que hacen de la Guardia Civil la gran institución que ha sido y que es hoy. El acto finalizó con el homenaje a los caídos, el himno de la Guardia Civil y un desfile ante las autoridades. Flexion substance, el un desfile ante la guardia civil. Goza совет, gozaیا, goza, goza, goza. ¡Gracias! ¡Gracias!